Música 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 Como la vida viene y siempre entre la lombra avanzó y no me erido Como la vida sigo mi destino a la avenida Y yo soy como la jugo a uno y soy de la gente Gracias a ti en el suelo alzado, me hayas llevado, me voy a dar el rato Donde tienes que hacer el rato, me voy a dar mi gran desempeño apoyado Estoy afianzado, a quien me parezca Tú volvió, te desplazó, no hay amenaza, me haces caído Tengo que volver contigo, no sé que nada más me desea Te levantes a todo para poder No hay amenaza, me haces caído Si hay alguien que va a decir, yo no sé Todo como bien que ha pasado, en cualquier lugar de frío Y te hizo un sueño de combate, y el incendio aparente contraparte, y el cabrón se va a morir por. Amigos, por el tiempo que han mostrado, mi amor que les da, para mi viejo es para que la fuerza, mi trabajo es un libro de la cabeza, aquí está mi mano para el lunes de seis. Amigos, por el tiempo que han mostrado, mi amor que les da, y el incendio me da el espejo, y el mar de los ojos y saliendo en tu pie, con mi vida, con mi cuerpo se lo aponsejo, y el dolor de la fuerza, el más allá. ¡Cómale, pa' compa, y pa' tu paso, y eso es! ¡Soy un guita, estoy aquí, por ti plegada, en playa, compadre! ¡Soy un guita, estoy aquí, por ti plegada, en playa, compadre! ¡Soy un guita, estoy aquí, por ti plegada, o no, 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 no! Gracias.